En general, toda la experiencia fue muy enriquecedora, no solamente como persona, sino también como músico. También poder compartir con mis compañeros, estar en la tarima y presenciar todo el público que atendió al evento. Tener la oportunidad de conocer a Eizo, que ha sido una figura para mí. Ha sido un punto que me ha marcado, y creo que también a toda la banda. Es bueno mirar hacia atrás y ver que toda la preparación que hemos tenido ha sido muy buena. Bogotá es una ciudad encantadora. La experiencia de principio a fin fue intensa, llena de energía. El hecho de estar con mis compañeros y compartir escenario con Eizo Sakamoto fue algo fenomenal. Creo que para mí lo mejor fue el hecho de haber podido estar en un escenario en el que antes que nosotros estuvieron bandas con mucha más trayectoria. De Japón, bandas como Versailles y Mijabi, y de otros países, Sonata Ártica y Épica. Creo que de verdad es como sentir que la banda tiene potencial y que de verdad tenemos algo que ofrecerle al público. Hola Vargata, ¿cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Conocer tanta gente, haber tenido igualmente la oportunidad de conocer a Eizo Sakamoto, Básicamente, puedo decir que disfruté mucho esta experiencia. Bogotá fue un gran avance para nosotros, pero es solo el principio. Me parezzió un gran avance para nosotros, pero es solo el funcionamiento para nosotros, pero es solo el tipo de agua.